Bueno, disculpa que te etiquete, pero ¿qué se puede hacer en estos casos si cazarlos es la solución? Y hace alusión a la problemática del jabalí, del jabalí europeo en nuestro país. Pero antes de hablar de que si cazar es la solución o no, tenemos que conocer dos cosas. Uno, ¿qué son las especies exóticas? ¿Y qué son las especies exóticas invasoras? Vamos por partes. Primero, una especie exótica es una especie que puede ser mamífero, ave, reptil, anfibio, molusco, puede ser árbol, puede ser cualquier miembro de flora y fauna, cualquier especie de flora y fauna que no es propia del lugar. Eso es exótico. Cuando esa especie exótica es liberada a un territorio que no es el suyo, ¿se puede adaptar o no? Entonces, si yo libero un oso polar en el desierto, es una especie exótica, pero posiblemente no se va a adaptar. Ahora, esa liberación de esa especie exótica puede ser muchas veces accidental o puede ser transportada accidentalmente o puede ser liberado intencionalmente con un montón de objetivos. Pero cuando esa especie exótica se libera en un territorio, puede pasar que esa especie se adapte al lugar, se reproduzca indiscriminadamente y masivamente debido a que no tiene controladores naturales, no tiene depredadores naturales, tiene comida, tiene ambiente, tiene temperatura y se expande masivamente. ¿Cuál es el problema de esa expansión? Que comienza a competir, a competir por todos los recursos biológicos, por el territorio, por la comida, por el pasto, por las presas y compite con nuestra fauna nativa. Entonces, la especie exótica invasora es esa especie exótica que se adapta e invade un lugar y genera un daño en el ecosistema masivo. Y no solamente eso, sino un daño económico mega millonario. Eso es una especie exótica invasora. En nuestro país tenemos miles de ejemplos. Tenemos el cabalí europeo, tenemos el castor en el sur, tenemos el visón, tenemos algunos moluscos, tenemos ranas. Hay muchas especies que se tornan especies exóticas invasoras y van depredando a nuestra fauna nativa. Ahora la pregunta es si la única solución o la solución es cazarlo o no. Bueno, eso en el próximo video porque ya se hizo muy largo.